y Todavía no, nada volante, nada volante. Saben que hay comida en el ambiente. Vivo malo. Dale un poquito de comida. A como estamos, la comida me está bajando. ¡Vamos! 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 vamos entra cabrón entra sale entra ya para adentro ya Arriba, no hay más voladera que el calado. Adentro ya. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos.